Hola, ¿qué tal? Familia de Vivir Tejiendo, les saluda Gloria Paredes con mucho cariño y en esta oportunidad tenemos para ustedes este bonito modelo de babucha, slipper o zapato tejido en la técnica de dos agujas. Miren, está realizado en punto de Santa Clara bobo o musgo y también en punto de elástico uno por uno. No tiene costura aquí, solamente aquí en la parte de atrás y en la parte de adelante. Aquí le hemos puesto una florcita pero podemos ponerle cualquier adorno que ustedes deseen. Es muy sencillo de tejer, lo hemos realizado en la aguja del número 5 con lana del número 5 y para hacer el par necesitamos aproximadamente 80 gramos. A continuación el paso a paso. Bien, vamos a empezar entonces a tejer nuestras babuchas o zapatitos en la técnica de dos agujas y en este caso vamos a utilizar lana del número 5 y también agujas del número 5. Aquí yo he montado 30 puntos y lo que ustedes van a hacer es lo mismo, poner 30 puntos y lo van a hacer de la forma que a ustedes les sea más fácil. Existen muchas formas de poner los puntos sobre las agujas, de urdir los puntos o de montarlos. Si aún no saben cómo hacerlo, les sugiero que vean nuestro vídeo donde les mostramos cuatro formas distintas de poner los puntos sobre las agujas. Una vez que hemos puesto los puntos sobre nuestras agujas, vamos a empezar a tejer de la siguiente manera. Los primeros seis puntos los vamos a tejer del derecho, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. ¿Sí? Luego vamos a poner aquí un marcador, yo no utilizo un marcador de plástico, si no hice un arito así anudando un poquito de lana y vamos a marcar aquí para no confundirnos. ¿Sí? Lo ponemos allí y empezamos a tejer punto de elástico uno por uno que se teje así, un revés, un derecho, un revés, un derecho, así vamos a ir sin alterar este orden de un revés, un derecho y vamos a detenernos cuando tengamos solamente seis puntos en nuestra aguja de la mano izquierda, entonces yo voy a continuar aquí tejiendo revés y derecho. Es muy importante que no nos equivoquemos y que llevemos siempre este orden revés derecho, revés derecho, si no podría salirnos distinto el punto. Entonces vamos mirando en nuestra aguja izquierda que nos vayan a sobrar seis puntos, ¿Sí? Tenemos 2, 4, 6, acá hay uno más, lo tejo del derecho que es lo que corresponde, ¿Sí? Y vuelvo a poner mi marquita o mi arito de lana. ¿Y qué es lo que hago? Tejo estos seis del derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto es todo lo que voy a hacer a lo largo de mi tejido, siempre al inicio y al final de la carrera voy a tejer seis puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Paso mi marquita hacia el otro lado y la marquita es para aquellas que pueden de repente equivocarse y tejer un punto menos un punto de más, si tú ya lo dominas muy bien, pues no necesitas poner los marcadores, entonces tejí seis del derecho y veo acá donde tengo el punto que pasa de manera horizontal es mi punto revés, donde veo el punto que parece una V es el punto derecho, entonces donde veo revés tejeré del revés y donde veo derecho tejeré del derecho, ese es el punto elástico 1 por 1 y así tejiendo revés y derecho me voy a ir a lo largo de toda mi carrera, en todas las carreras, ¿sí? después de haber tejido seis puntos del derecho al inicio y al final también seis puntos del derecho, ¿sí? eso es todo lo que voy a hacer, esta es una zapatilla, un zapatito, un slipper, una babucha, como quieras llamarle, muy muy sencilla, tejida solo en dos puntadas, punto bobo y punto elástico 1 por 1, así miren, vamos tejiendo el punto de elástico, y esto no tiene ningún truco, paso mi marquita hacia el otro lado, ¿sí? que me indica que estos seis del final son del derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? ahí está, ¿qué voy a hacer por el otro lado? lo mismo, seis del derecho, punto elástico en el centro y 6 del derecho, nuevamente por el otro lado, seis del derecho, punto elástico en el centro y 6 del derecho, ¿hasta dónde voy a continuar? aquí tengo uno más avanzadito y les voy a mostrar, miren, así es como tiene que estar nuestro tejido, y no se preocupen si aquí se les forma así como una ondita, porque es típico del punto elástico que crece hacia abajo, si este como que recoge un poquito, ¿cuánto tiene que medir nuestra pieza del anda? la voy a poner así por si la cámara no está abarcando todo el tejido, así, tiene que medir 21 centímetros, ¿sí? 21 centímetros de largo y vamos a medir en la parte del elástico, porque si medimos en la parte del bobo, vamos a obtener menos, ¿sí? vamos a medir aquí, cuando ya tenemos 21 centímetros en punto elástico, lo que vamos a hacer es lo siguiente, 21 centímetros de largo, perdón, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar los puntos, a ver, estaba con un palito, es de la misma medida pero de otro color, vamos a hacerlo con su pareja, así, del revés dos juntos, dos juntos, dos juntos, dos juntos, todos los vamos a tomar así, dos juntos, dos juntos, dos juntos, así, vamos a ir tejiendo toda la carrera, dos puntos juntos, dos puntos juntos, hasta terminar la carrera, ¿sí? y al término de la carrera nos encontramos, y así, miren, vamos tejiendo de dos en dos en puntos del revés, hasta el último punto, ¿sí? bien, ahí hemos reducido la cantidad de puntos a la mitad, lo que vamos a hacer es cortar una hebra un poquito grande, como de unos 30 centímetros, y con la ayuda de nuestra agujita lanera, vamos a recoger todos estos puntos, de esta manera, pasamos todos los puntitos así, a nuestra agujita, no me van a decir que no es fácil esta agujita, así, y una vez que la tenemos así, vamos a poner esta parte que se ve así como el musguito o el punto bobo, la vamos a poner hacia afuera, vamos a recoger muy bien y vamos a ir aquí al primer puntito, para poder coser asegurando, aseguramos muy bien y luego vamos a tomar, vamos a ir cosiendo, cosiendo, y vamos a ir cerrando así, así vamos a ir cerrando, ¿cuántos centímetros? ahora les digo, también dependerá mucho del tamaño que ustedes le quieran dar de abertura a sus zapatitos, entonces acá tengo yo, hasta aquí tengo 6 centímetros que voy a hacer por un centímetro más, dos puntadas más, y hasta allí voy a cerrar, a los 7 centímetros, luego voy a asegurar muy bien aquí, y voy a esconder por aquí las hebritas entre el tejido, y cuando damos la vuelta nuestro zapatito tiene que quedar así, pero aún continuamos de revés, voy a cambiar esta hebrita por una hebrita más larga para seguir cosiendo, y como estoy por el revés también aquí voy a coser, miren así estaba la pieza, voy a doblar así y voy a coser aquí, asegurando siempre porque es el inicio de mi costura, muy bien allí, y voy a tomar punto con punto, ya saben que lo hacemos en la hebrita del filito, para que nos quede bastante delicada la costura, y no nos estorben, ni nos lastimen, ni se note muy gruesa, así, y ya casi terminamos, aquí damos la última puntada, y vamos a esconder estas hebritas por aquí, como que vamos cerrando si nos quedó algún agujerito, ahí está, cortamos con la ayuda de un ganchillo, podemos esconder estas lanitas que nos quedan, que son más chiquitas, ahí está, luego vamos a voltear por el derecho nuestro zapatito o babuchita, nos va a quedar así, miren, qué bonito, ahora, este es un piecito muy pequeño, el tamaño, el tamaño que yo he hecho es tamaño de adulto, miren, ya conseguí por fin, mi piecito, bueno, no lo conseguí yo, me lo consiguieron, el piecito que yo quería, porque recuerdan que el otro piecito con el cual les mostraba los modelos iba hacia allá, porque era un pie para modelar media y no zapatitos, y a veces dificultaba un poco la forma del zapato, entonces ahora que ya tengo este, se va a lucir mucho mejor, ahí está, y me da más facilidad para poderles mostrar, miren qué bonito, estoy emocionada, ahí está, miren, así es como queda nuestro zapatito, ahí lo pueden ver mucho mejor, el otro era bastante grande y me estorbaba un poco con la cámara, pero ahí está, bien, queridas amigas, espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo, porque la verdad es que está súper súper fácil de realizar, podemos ponerle un adorno y quedará muy lindo, también un botón, un prendedor o alguno de las aplicaciones que hemos realizado aquí en Vivir Tejiendo, bien, espero que se animen a hacerlo, súper fácil de tejer como todo lo que hacemos aquí en Vivir Tejiendo, Dios las bendiga, bendiga sus lindas manos trabajadoras, sus familias y hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!